Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de esto que llamamos la conversa futbolera, sí, la conversa futbolera, la cita de todos los lunes a las nueve de la noche, hora de Caracas, Venezuela, aquí en este canal que llamamos Fútbol en Línea. Bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez con este contenido, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo todos los días contenido vino tinto como este y por supuesto, bienvenido tú, que siempre estás pendiente de ver que publicamos acá a diario y que siempre estás pendiente de las conversas futboleras. Para los que no me conocen, mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, donde podemos estar conversando las veinticuatro horas del día, sí, y la conversa futbolera que es un programa, el único programa en YouTube donde realmente se arma una conversa entre suscriptores, comienza así a nombre de juega en línea punto com, juega en línea punto com y disfruta el placer de jugar ganando, juega en línea punto com. Juega en línea punto com es una maravilla, tienen que probar la plataforma, tienen que registrarse y tienen que loguearse y aprovechen que con solo loguearte y escuchar y ver este programa, puedes conseguir diez dólares gratis para que pones la plataforma, que más quieres y además tienes streaming de partidos en vivo, sí, mientras juegas en algunos partidos, también los puedes ver, así es juega en línea y mucho más, porque la verdad que es una plataforma de lujo. Juega en línea punto com, patrocina la conversa futbolera. Ya vamos a pasar lista mientras se sigue uniendo gente a este live de los lunes que ya es una religión aquí en el canal. Si hay algo que yo no dejo de hacer nunca o trato de evitar no poder hacer nunca, es esto. O sea, es religioso, ¿eh? Yo tengo cosas fijas, aparte del trabajo y toda la cosa y los canales, los programas que tengo que publicar en el canal, todo. Pero yo tengo dos elementos especiales en este momento. Uno es mis caimanas, eso no se mueve, pero por nada del mundo. Cuando tengo que caimanear, eso es una fecha fija, si eso está apartado en la agenda. Y lo otro que yo tengo apartado en la agenda es la conversa futbolera y sobre todo la conversa futbolera de los lunes. Así que bueno, vamos a pasar lista para ver, porque tenemos una agenda bastante llena. Hoy vamos a hablar del Estado de la Carolina, vamos a estar de la liga, vamos a hablar de la liga fútbol que quieren serruchar fuertemente, vamos a hablar de Miku, vamos a hablar de Pekerman, de los nuevos nombres, quiero que ustedes hablen bastante hoy de eso. Y por supuesto, vamos a hablar de Noel San Vicente, el Caracas Fútbol Club, y el Zamora que está de moda porque Varinas está de moda en estos días. Vamos a pasar listas, vale, ya me estoy alargando demasiado, vamos a pasar lista para entonces comenzar con nuestra conversa, porque para aquellos que por primera vez se conectan, ¿por qué se llama la conversa futbolera? Bueno, porque aquí yo converso, pero aquí no solo hablo yo, sino que ustedes hablan aquí en el chat, no, perdón, es aquí, aquí en el chat, aquí en el chat ustedes hablan, sí, ustedes hablan y son leídos, claro, al principio leíamos todos los mensajes, ahora leemos todos los que podemos, pero esto se mueve así. Quiero hablar de bienvenida al primero que se anotó aquí, Michelle Montoya, que se reportó primero bien temprano, hace como 40 minutos, que acaba de ver el reto de Pekerman con la vino tinto. Michelle, bienvenido, espero que te haya gustado el programa, es el programa que publicamos hoy, el reto de Pekerman con la vino tinto, el reto inmediato que tiene Pekerman con la vino tinto. Y entonces, habiendo destacado el primero que llegó, vamos a ver quiénes son los que están aquí ya activos en el chat. A ver, a ver, que se me movió esto. Alexis Cárdenas, Andrew, Andrew Gutiérrez, Ángel David, Armando Melende, Pato Cayo, César H, Cruz de Aviarte, Daniel More, Diosmar 17, Edgardo, Fausto González, Fernando Cordero, Fran Salas, Gilbert Alayón, Iván Parra, Jesús Hernández, Jesús Perdomo, Jorge Perales, Jorge Pineda, José Antonio Morales, Clay Bertebel, Luis Recovery, Luisa Mudia, Michelle Montoya, Miguel Acevedo, Paulo, Paul Garay, Romario Briseño, Roque Juan, Roy García, Sebastián López, CJ Technology, Tony, Vicencio Pepe, Yandler, Josué Pernilla, otros que se han agregado por ahí, vamos a ver si pescó alguno de los que no leí, Alejandro Molina creo que ya lo leí, Daniel Moret también, César Rúa, Fernando Cordero, Fran Salas, Franklin Camacho, y bueno, muchos que se están uniendo y que se pierden aquí a Lirio Bello, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, otros que se están uniendo. Bienvenidos entonces a aquellos que se conectan y van entrando al canal. Empezamos la conversa futbolera. Y por supuesto, vamos a empezar leyendo su mensaje porque ustedes siempre traen temas para acá. Tenemos temas ya preestablecidos, pero la conversa futbolera también se trata de que ustedes pongan sus temas, así que aleatoriamente comenzamos. A ver, José Félix Arreaza, ¿qué hay? Saludos Ricardo, Josquea 25, buenas noches Armando, ¿cómo están ese partidazo de la última jornada? Será una batalla refina, Pekerman versus Colombia. Ojalá, la verdad que yo estoy ligando que Colombia necesite ese partido, porque ese partido va a llegar para aquellos que no entiendan de qué estamos hablando. Colombia en la última jornada de eliminatoria se enfrenta con la vino tinto. Y Colombia pudiera depender del resultado con la vino tinto para clasificar o no al mundial de Qatar. Así que ese partido yo lo quiero ver. Ese partido aquí lo vamos a vivir en la conversa futbolera live. Seguro que sí, vamos a estar aquí. Hoy Petro se picó, dice Daniel Moret. ¿Por qué? Vale. No, no. Bueno, no sé si lo dice. Si lo dice por la caimana y las historias. No, estábamos vacilando. Andrew, del Dream Team para el Naranjazos. Ah, sí, 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 sí. Por eso lo de lo de la edad. Bueno, sí, yo no quiero llegar a esa edad. Sí, un tipo joven. Buen programa de fútbol profesional. Me gusta estar informado. Gracias Nelson. Bienvenido. Tony Claro. Andrew Gutiérrez. ¿Quién queda afuera? Tigres o Brau? No sé, ni me interesa. Dimitrescu. Michelle Montoya. Siempre y cuando los leones del Caracas pasen, está bien. Pero como yo no veo los partidos igual, no puedo opinar mucho. Así que no vamos a convertir a esto en un programa de béisbol. Eso se lo dejamos a los que sí están pendientes de seguir las noticias del béisbol. Carlos Eduardo, hincha. Armando, la decisión de jugar el partido en la Carolina fue del presidente o de Peckerman? No, fue de la Federación Venezolana de Fútbol. Yo no sé si el presidente al unísono solo, pero fue de la Federación Venezolana de Fútbol. Ah, que estoy vigilando una cosa acá que instalé hoy. A ver. Como que se instaló bien. Yo sigo armando este estudio poco a poco. Es una decisión de la Federación Venezolana de Fútbol tiene que ver primero por la imposibilidad de que se pueda jugar en Pueblo Nuevo. Aquí lo veníamos diciendo en este canal desde un principio. Sí decíamos que el partido iba a ser en Cachamay porque era lo que se proyectaba. Y cuando anunciaron lo de Pueblo Nuevo, habíamos advertido lo que había anunciado el mismo presidente del Táchira o del señor Jorge Silva, que había anunciado que iban a tardar dos meses y medio haciendo, trabajando en la nueva grama. Pues bien, no se podía, no llegaban y además aparecieron gusanos. Entonces era imposible para Pueblo Nuevo. Lamentablemente, porque yo sí quería ver a la Vinotinto en Pueblo Nuevo, que se jugara por lo menos contra Bolivia ahí. Así que esperemos que vamos a ver si contra Colombia se juega ahí, aunque para muchos no es recomendable. Yo me sumo ahí porque para, pero por supuesto, a los colombianos les es muy fácil pasar la frontera y entrar y llegar hasta el Táchira. Entonces, esperemos que la Vinotinto juega cuanto antes en Pueblo Nuevo, pero bueno, esta vez no será. Ahora, ¿por qué en la Carolina? Bueno, muchos nos hacemos la pregunta, todos estamos esperando, yo espero, no voy a hablar de los demás, yo espero particularmente que sean unas razones técnicas las cuales no han explicado por ahora. Yo creo que era mejor, ya que no estaba Pueblo Nuevo, era mejor Cachamay si va a estar listo y por supuesto el estadio metropolitano de Mérida. Marinas, bueno, no sé cómo está el estadio. Se dice que las condiciones de juego para jugar están bastante bien, pero ahora yo pregunto, hotelería, espacio para los equipos, infraestructura hotelera, el tema de la luz eléctrica, de la luz eléctrica. Ok, vinimos hoy, genio. El tema de la energía eléctrica, el tema de la luz, que es una cosa en Marinas, que es un punto más. No sé, no sé, no sé qué piensan ustedes, pero las razones técnicas en algún momento me imagino que las las informarán y lógicamente que se va a jugar en Marinas. El profesor José Pekerman debe estar de acuerdo, debe estar de acuerdo, por supuesto, con eso, pero la decisión entiendo que pasa por una decisión técnica de la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a ver Carlos Eduardo Armando, ya lo leí, y con ustedes elijo consentido los hermanos colmenares. Armando naranjo, dice César Ache. Michel, hermanos colmenares, ya tiene su rival para arrancar la copa, la fase previa, la previa de la anterior, de la fase previa de Copa Libertad, de Copa Suramericana, pero hermanos colmenares, con identidad o sin identidad, llegó a lo que otros equipos con más años llegaron, no llegaron, así que, bueno, ahí está el mérito de hermanos colmenares. A nadie le importa el béisbol, Andri, dice Michel Triguera. Si estaba picado, no, vale, gasta picado. Daniel Moret, ¿qué es béisbol, Andri? Michel Montoya, ¿qué hacer prueba? Graterol o Baker Velasque. ¿Qué tenemos por acá? Primero el Dream Team y ahora fútbol en línea, papá, dice Tony. Oye, no se cansan, no se cansan de estar y después venir para acá otra vez. Oye, dos horas de maratón, ¿ah? Andri Gutiérrez, mi amigo Armando, saludo de Bogotá nuevamente, ¿qué sabe? Wilker Ángel. Bueno, esperemos que regrese pronto Wilker Ángel. No, no le sigo mucho la pista, pero esperemos, yo sí quiero que Wilker regrese a la Vino Tinto. Michel Montoya, hoy en día es normal que le Wangolski haga goles hasta en China. Armando, saludos de Ecuador, saludos Virgo TV, aló, aló, dice Roy García, Romer Castellano, dímelo, Armando, ¿cómo está la hermano? Hiciste a Yaka para el viernes, un saludo a la familia, hermano, gracias. Romer, esta vez no hicimos a Yaka. No hicimos a Yaka primera vez en muchos años. Sí, no hicimos a Yaka porque, bueno, me voy a mover de sitio, entonces no voy a estar en mi sitio. Después hay otra cosa, otra movida por ahí, que después les contaré, entonces, no, no, esta vez, aparte, me acabo de mudar, me acabo de mudar el estudio, estos días fueron una locura, no, no se hizo a Yaka. Eh, si van a repatriar nuevos jugadores, bueno, está ese tema en la palestra, llanera. Alirio Bello, Armando, gracias por siempre mantenernos al día con la Vino Tinto. Alirio, un placer enorme para mí, más bien. Tony, Bayern Múnich, campeón de la Champions. Bueno, eso lo podemos hablar, Tony, en el nuevo canal. Yo les invito a mi nuevo canal, que es Armando Naranjo Football Report, y en ese canal hablamos de Champions, hablamos de, 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 de fútbol internacional, por ahí publicó un programa dedicado específicamente al tema de la National Leagues ampliada, con una visión más general, no de la visión desde la Vino Tinto, como el que publicamos en este programa, en este canal, así que los invito al canal Armando Naranjo Football Report. Está creciendo, ahí va, poco a poco, estamos creciendo con un par de programas que parece han gustado bastante, así que pendientes, porque por ahí vamos a llevar mucho del fútbol internacional, mínimo dos programas por semana en este arranque, nada más. ¿Quién estaba viendo el Dream Team? Dice Daniel More. Hola, Armando, feliz porque le aprobaron la licencia de clubes al Zulia Football Club. Muy bien. Daniel More, todo y te viniste para acá. Hello, dice Diosmar. Por cierto, por cierto, vamos a tocar un tema que no está aquí, que lo hablamos en el Dream Team. Estén pendientes del caso de Titanes Football Club. Estén pendientes de ese caso, porque es un caso que puede ser un caso patético en el fútbol venezolano, y con esas palabras se los digo. ¿Por qué? Porque es un equipo que ganó su condición de pasar a primera división en el campo, que lo ganó a punta de goles, a punta de conseguir resultados, que está al día con todos, según la información que manejamos, está al día con todo el mundo. Richard Méndez lo comentaba hoy en el Dream Team. Está al día con los jugadores, con los proveedores, con los administrativos, con el cuerpo técnico. Está al día. Y no le quieren permitir, en teoría, supuestamente, le están poniendo peros para que tome la primera división. Ese equipo va a subir a la primera división. Y parece que lo que no quieren es que, lo que quieren, lo que no quieren, no, lo que quieren. Y aquí entramos en uno de los temas. La liga fue de 15 o 16 equipos. La semana pasada, cuando se hizo el anuncio, había una cuenta que a mí no me daba. Se dice, bueno, no, que la liga va a quedar con 15 o 16 equipos, van a salir 5 o 6 equipos. Ok, aquí la matemática falla, porque sí, si tú dices partes de una liga que tenía este año 21 equipos, le quitas 5, son 16. Le quitas 6, son 15. Ok, sí, ahí esa suma te da, esa resta te da, esa ecuación te da. Pero ya va, y los ascensos, los dos que ascienden, si tú sacas 5 o 6 equipos de primera división, tienes dos que ascienden. O es que no los van a dejar subir. Por ahí está, en redes sociales, se está comentando que la información es que las excusas, las justificaciones que no tienen estadio. ¿Y qué equipo en el fútbol venezolano tiene estadio? ¿Cuál equipo? La UCB, si acaso. ¿Y el Caracas, si acaso? Porque tampoco juega ahí, porque un aforo que no permite para jugar, es un estadio de grama artificial. Entonces, Venezuela es a lo mejor el único país en Latinoamérica que ningún equipo es dueño de su estadio. La UCB, más o menos, porque la UCB ya no es tan de la UCB. Entonces, hay una cosa que se está manejando ahí que no está bien, así que síganle la pista a Titanes, porque no los conozco, no sé quiénes son, no sé cómo llevan el equipo, pero lo que sé es que consiguieron sus resultados, que están al día, y conforme a eso, tienen que estar en la primera división. Ya está, ya está, tienen que estar en primera división. Así que todos los demás equipos y la Liga Fútbol, díganle bienvenido al nuevo miembro de la Liga Fútbol en primera división. Ya está, es así, pero bueno, vamos a pasarnos a modo conversa. Esa es una de las cosas que les quería comentar sobre la Liga Fútbol de 15 a 16 equipos. Vamos a pasarnos a modo chat. Sí, en modo chat. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver, Armando, me dejaste sin la conversa futbolera todo el fin de semana, no sea así. Jorge, publiqué programa ayer, ayer no, el sábado publicamos programa, sí. Tony, pero al final se le pasó y se sonrió. No vale, pero es que no se picó, son bromas que echamos ahí. Sí, este, ya está. Edgardo, Antonio, las dos bombas noticiosas en el mismo sitio, Varinas. Ya vamos a hablar de la otra bomba noticiosa. A Armando Meléndez, saludos Naranjo, saludos Tocayo, Michelle Montoya, Cerría, Andrés Gutiérrez, el hecho de que la Binotinto juega en Varinas es por la cercanía que tienen los hinchas del Táchir para que puedan llegar a ese estadio. Yo no creo que sea por eso, pero la verdad es que pueden llegarse muchos táchirense o unos cuantos a Varinas, lo tienen cerca. Hola, Armando, hola, Miguel, Daniel Morey, y el hecho, el cuento de que Farías no puso a Jeffrey porque como iba a sentar a Manestrico por vez, Michelle Montoya, tenemos dos Armando, oh Dios, Daniel Morey, sí, al final se calmaron todos, Michelle Montoya, Salomón o Eric Ramírez, Peckerman decide. Uno de los dos, no sé si uno de los dos. Jorge Perales, a ver qué dice, te lo dije en el partido de la Copa América, que por cuando hubo muchas bajas por COVID, que por qué no llamaban a Miku y dijiste su tiempo ya pasó con la Binotinto, y ahora que, bueno Jorge, fíjate que pues tengo mis dudas, tengo mis dudas porque si bien Miku está con el gol, es más, está superando su récord anterior, hay que decirlo, Miku tiene la desventaja de tener 36, si 36 años y que le romcan los motores otros más jóvenes, pero a su favor habla el hecho de que está marcando goles, sí, y no hay nueve, que es otro de los temas, metemos una vez, gracias a tu a tu comentario, este, vamos a meter el tema de una vez, sí, Miku está marcando goles a granel, y yo no sé la verdad si Peckerman lo tomará en cuenta o no, pero yo creo que debería mirar entre todo el abanico de jugadores porque se necesita gente que esté enchufado con el gol, la tercera división de España es una división bastante exigente, pero no es como la segunda, ni es como la primera, eso hay que reconocerlo, si está en Europa, se mantiene, está jugando, está marcando, eso es importante, a Miku, que ojo, yo lo considero un jugador técnicamente muy bueno, uno de los mejores que pasó en esa camada, yo creo que más bien tuvo poca fortuna de cara al gol, porque creo que un jugador muy, muy bueno, pero lo digo sin ningún ánimo de nada, en particular, hubo un tiempo que tuve cierta cercanía con el jugador inclusive, y la verdad que un jugador técnicamente muy completo, además un tipo inteligente, un tipo que además fue formado futbolísticamente muy bien, formado en la cantera del Valencia, un jugador que tiene, que tiene para aportar, ahora, no sé, yo la verdad te sigo insistiendo, Jorge, ahora que, mira, no sé, ojalá, ojalá que si lo llaman, mira, la reviente, yo soy el primero que va a gritar los goles, yo no, yo no es que no quiera que venga, que no venga Miku, no, todo lo contrario, o sea, por mí que venga, por mí que vengan los, que vengan todos, que vengan los mejores, los que estén en mejor condición, y yo me alegraría mucho por Miku, además, además, te puedo decir algo que te puede gustar, yo en este momento, si creo que Miku está por delante de Jan Hurtado, y por delante de Sergio Córdoba, a menos, a menos, que Pekerman tenga un plan con ellos, y los desarrolle de manera distinta, en la selección, porque el tema es la posición, ¿quiénes son los reales nueve que tiene la Vinotinto? Eric Ramírez, Salomón Rondón, Fernando Aristigueta, Dani, Dani Pérez, ¿quién más? ¿Quién más es nueve real? ¿Cuáles, cuáles otras opciones de nueve real hay hoy? Son contados con los dedos, y entonces, si el único que está metiendo goles es Miku, bueno, habrá que revisarlo, habrá que revisarlo, yo creo que José Pekerman tendrá las condiciones necesarias para saber si es conveniente o no, regresa a la selección, si regresa, yo lo voy a celebrar y ligaré, ligaré, ligaré que vaya por él. En todo caso, Jorge, me extendí con esto y no quiero justificarme mucho, pero, en ese momento, cuando yo hablé de esto, es porque yo a veces trato también, no de justificar, sino de interpretar las razones por las cuales un técnico escoge o no escoge a un jugador, porque, ¿de qué nos sirve quedarnos, bueno, no escogió a este? Entonces, bueno, uno dice, bueno, a lo mejor no lo escogió por esto, por esto y por esto, entonces tiene por delante a este, a este, a este. Es como el caso de John Murillo, por ejemplo. Yo no entendí cómo a John Murillo no lo llamaron en las últimas convocatorias, no no vio un minuto, no estuvo, no lo entiendo, no lo voy a entender. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, porque vio a Ronald Hernández, porque vio al otro, porque cree que con este resolvía, porque, porque no lo vio por delante de Sabarino, no lo vio por delante de Duarbello cuando lo llamó, no lo vio delante de Brayun Grutado, qué sé yo, ¿entiende? Entonces, eh, pero claro, o sea, Miku, a mí me contentaría mucho que, que, que regresara Miku la selección, sobre todo, si va a rendir, porque sería, sería muy chimbo, vamos a decirlo técnicamente hablando así, sería muy chimbo que Miku regresara fuera titular y no, y no se viera bien, me explico, eso sí no me gustaría. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, dice CJ Technology, César HSB, se siente Naranjo Presidente, no, gracias. Auroba Naranjasos, dice Michel, no entendí. Daniel Moret, ¿qué pasó, Armando? ¿Fuiste al referee entre Petro y Richard? Ah, bueno, no, bueno, pero es que esa conversa que se montó ahí estuvo buena. A mí me gusta cuando en el Dream Team, o cuando en cualquier conversa de esas, hay diferencias, no que siempre estemos de acuerdo, porque no solo se nutre uno con nuevo, con la visión distinta del otro, sino también los que nos están oyendo, se nutren de opciones distintas, y y nada, creo que que es bueno el debate siempre. Fran Sala, chiste político, no te leo, Fran Sala. U, A, Armando no se va. André Gutiérrez, delantero de Pekerman, debe ser Brian Hurtado, Eric Ramírez y Joseph Martínez. Pero Brian Hurtado es más extremo, André, para mi parecer. Manda café, dice Roy García, no, esto es agüita, mira, agüita, 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 agüita. Saludos a Armando, saludos a Fernando, Luis Recovery, saludos a Armando, mi amigo, minuto de likes, pide Luis Recovery, no sé cómo están los likes, vamos pues, denle ahí, like, denle, 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 si a ustedes les gusta este contenido, like ahí para que se posicione, si no les gusta, dislike, lo que ustedes quieran, total, es lo que a ustedes les parezca. Saludos, dice Fausto, José Antonio, saludos Armando, saludos de Lima, pendiente de la información que nos trae a diario, gracias, Fernando Cordero, ¿cómo es el tema de titanes? Bueno, creo que ya lo escuchaste. Armando, manda el mate, no tomo mate, Michelle. Alexis Cárdenas, saludos, amigo Naranjo de Ecuador, Armando tiene pinta de cinco a lo redondo, dice Daniel Moret, jaja, pero Luis Recovery, ¿en qué te ganó Petrocelli? En una caimana, bueno, no es que me ganó, ganó el equipo de él, una caimana, donde estábamos reducidos, donde yo andaba con una sobrecarga muscular, y bueno, sí, pero nos ganaron por poquito, porque tengo que decirlo, nos están ganando cinco a uno, empatamos a cinco, y de repente, bueno, dos errores defensivos y se fueron arriba, pero la caimana estuvo buena. Tenemos chat destacado, y esto a quién le importa, dirán algunos. Chat destacado, Alexander García, no el chat de Alexander, sino mi caimana del fin de semana. Alexander García, gracias por tu chat destacado, Alexander, desde Chile, nos manda, y dice, armando las deudas de la federación no se hablará. Buen punto, Alexander. Excelente el punto. A mí me gustaría, sí, poder hablar con algún directivo, estoy tratando de lograrlo, de la Federación Venezolana de Fútbol, para que de sus puntos de vista y hagamos ese tipo de cosas. Porque, mira, se está hablando de deuda de la Federación Venezolana de Fútbol a lo interno. Entonces, tú no puedes exigir afuera cuando tú a lo interno no estás cumpliendo. Hay que revisar ese tipo de cosas y hay que, hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes y la Federación Venezolana de Fútbol tiene que empezar con el ejemplo por casa. Así es como se hacen las cosas. Se están poniendo al día, entiendo, se han puesto al día con cosas importantes, con Peseiro y tal, pero hay personal también que merece que se le ponga al día. A ver qué nos dice Yoskea, que lo tapó aquí YouTube. Yoskea nos dice, denle like. Se movió esto. Denle like a este video. Hay 267 personas y más de, y nada más 60 likes no puede ser. Denle like, suscríbanse. Ok, nos quedamos aquí en neutro hasta que hayan likes y se suscriban, no sé, 80 personas. Ya, ya, ya. Huelga, huelga. No vale, mentira. Denle like si a ustedes les gusta este contenido. Ya está. Equipo sin licencia, descenso directo para que sean serios. Estoy de acuerdo, Polgaray, absolutamente de acuerdo. Edgar David Fuenmayor, 9 urgente porque sin goles no se gana. Ricardo Naraneta, Armando, ¿tuviste alguna oferta para formar parte directa del Dream Team por IBC? Es tiempo que el trío se convierta en cuarteto. Saludos. No entendí, Ricardo. Bueno, te actualizo rápido. Yo formo parte del Dream Team ya de manera, de manera formal, desde hace unos meses. Este, al escandal se retiró por temas de salud y ha reducido su, su nivel de, de su carga de trabajo. Yo sí, la última vez que hablamos, bueno, quedamos en eso. Ojalá que pueda retornar algún día porque sería grandioso un Dream Team con las cuatro voces. Pero bueno, por los momentos, somos nosotros tres. Así que bueno, de todas maneras, gracias por el apoyo ahí, Ricardo. Jower Herrera, ¿cómo saben? No sé, están hablando entre ustedes. En el Misael, ¿qué en el Misael qué? Jower, no sé. ¿Qué más tenemos? Juan Cañas, Armando y Alejandro Marquez. No es venezolano ni están los planes para el futuro. Es venezolano y debe estar en la lista amplia que tiene de observación el profesor José Pekerman. Vamos a ver cuál es la, cuál es el interés de ambas partes en esta oportunidad, si es que la hay. Armando, ¿te diste cuenta que el Kun Agüero lo ahorraron del FIFA? ¿Yoskea? Sí, qué lástima. Bueno, no, tengo, tengo como un par de mesas que no juego FIFA, pero me imagino si lo ahorraron, lo bajaron del FIFA. ¿Qué vamos a hacer? Se retiró, ya no está disponible. Es muy doloroso lo del Kun Agüero, la verdad que es bastante lamentable. Sí, me descompusiste ahí, es lamentable lo del Kun. Armando, la Vinotinto 2019 ya no existe desde que se fue Dudamel. Bueno, pero es que no sabemos porque nunca pudimos ver a la Vinotinto este año con tantas lesiones, tantas cosas, nunca vimos a la Vinotinto. Tony, a buscar unos 2.9 en el fútbol y pulirlos. Manuel Cramarenco, saludos Armando desde Chile, dejo mi like. Llegué tarde, espero ponerme al día. Bienvenido, Manuel. Alexis Cárdenas, ¿qué opina del fichado de Adrián Martínez? Bien por él, bien por él, va a probar fortuna en un fútbol extranjero, me parece bien, lo que lo que me parece muy cómico es la yo les traía el video. No, yo tengo que compartir el video de la presentación de Adrián Martínez, ya yo tengo que ponérselos acá, porque yo no sé, yo me imagino que muchos no lo han visto. Adrián Martínez, así, Adrián Martínez, el central del Deportivo La Guaira, y que ha tenido muy buenos partidos con la Vinotinto, y que además, y que además, este, aquí está, aquí lo tengo, déjenme, déjenme ponerlo acá, déjenme activar esto para, ya van a ver por qué me estoy riendo, ya déjenme abrir mientras les cuento, ha sido contratado por el Always Ready de Bolivia, y a mí me parece positivo que tenga, que tenga esa experiencia, es un jugador que merece tener experiencias así, por qué no, y bueno, vuelve a salir al exterior, yo me contento por todos los jugadores venezolanos que salen al exterior, y por qué no, este, celebrar el hecho de que, de que le haya tocado ahora a Adrián Martínez, déjenme poner acá esto, ya les voy a poner el, ya les voy a poner, cómo presentan Adrián Martínez en, será que lo pongo aquí a pantalla completa, déjenme ver si lo tengo acá, ya lo tengo listo para lanzarlo, déjenme poner acá, lo pongo adelante, aquí, sí, vamos a ponerlo acá, miren, esta es la presentación de Adrián Martínez, con el Always Ready, la presentación de, que le hacen, de bienvenida, con el Always Ready, déjenme de Bolivia, déjenme ampliarlo aquí bastante, déjenme ponerlo aquí bien grandote para que, para que lo puedan ver, porque la verdad, fíjense en el detalle, déjenme, lo voy a poner inclusive por delante del chat, fíjense en el detalle que hacen aquí en la presentación, déjenme apagar la música a este, le damos volumen al video, no estaba en el, no estaba en el guión, pero, pero, sí estaba pendiente de compartírselo, miren cómo presentan, cómo le dan la bienvenida a Adrián Martínez en Always Ready, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. O sea, ¿por qué meten esta, por qué meten esta jugada? ¿Por qué, por qué, por qué meten esta jugada? Bueno, en la presentación, en la presentación de, meten a la jugada que casi parte a Messi en dos, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué esperan de, de Adrián Martínez? No sé ustedes, pero a mí me da mucha gracia que hayan presentado a Adrián Martínez así, eh, o sea, con esa jugada, no sé, quieren, quieren esa energía, pero bueno, felicidades a Adrián Martínez, nuevo jugador del Always Ready, importante baja para el Deportivo La Guaira. Vamos a ver qué más tenemos aquí en modo chat. No, pero por lo menos va a estar en fase de Grupo Libertadores, dice Promaker. Ay, ah, bueno, aquí se están riendo. Esperan que llegué partiendo canilla, dice Color Master. Armando, no has comentado nada, dice Javier Guerra, sobre la entrevista al Bocha Batista, que le hicieron en Argentina y que pusiste en tu Twitter. Danos una opinión amplia acerca de eso. Javier, lo comenté la semana pasada. El Bocha Batista va a ser el técnico de la Sub-20, por lo menos así lo dijeron los periodistas de él, de Teisa Sport, cuando lo entrevistaban la semana pasada, lo trataban así, bueno, ahora estamos hablando aquí con el Bocha Batista, técnico de la Sub-20 de la Vino Tinto y asistente de campo de José Pekerman con la mayor. Así lo presentaron. Por cierto, que Tomé Arguelles compartía también la semana pasada, que va a ser técnico de la Sub-23. Me imagino que será, o será cargo de las dos, pero bueno, el asunto es ese, que va a ser el técnico de la Sub-20. Ahora, eso da un giro, y es bueno comentarlo o reiterarlo, es un giro a lo que veníamos hablando previamente. Originalmente, cuando se armó el equipo de José Pekerman, se había estipulado que el cuerpo técnico de la mayor iba a ser argentino completo, y que ellos iban o van a coordinar el resto de las selecciones, porque sí lo van a hacer, pero que en las otras selecciones iban a haber técnicos del patio, técnicos venezolanos, que eso sirve también para enviar, para trasladar información, para crecer también los técnicos y para que la Vino Tinto se nutriara también con técnicos que conocen a los jugadores del patio. Sin embargo, las últimas informaciones que se están manejando es que, así como el Bocha Batista va a ser el técnico de la Sub-20, los técnicos de la Sub-15 y la Sub-17 serían también técnicos argentinos. Todavía no hay nombres, la federación ni siquiera ha anunciado oficialmente al Bocha Batista, pero esto es lo que hay. Vamos a ver qué más tenemos. Confirma, Naranjo, el cubo güero tiene mal... No vale, Miguel. Dioskea, ya lo leí. Andrés Virgüez, ¿qué debe mejorar el estadio de la Carolina para seguir siendo sede de la Vino Tinto? Yo creo que más que mejorar el estadio, más allá de terminar de construirlo, que todos los estadios de Copa América, ninguno, ninguno fue construido en su totalidad, ninguno fue terminado, ninguno. Todos los estadios terminaron a medias, todos, todos. El CTI Chacachamay tenía un complejo alrededor que nunca terminaron. El Pueblo Nuevo tenía también unas cosas, unas horas adicionales que nunca terminaron. El Universitario, ni hablar, la Carolina, bueno, ni en los techos, qué sé yo. Monumental de Maturín, es que ningún estadio lo terminaron. Entonces, este, ojalá, ojalá que terminen el estadio, que esté en condiciones, que tenga una sala de prensa como, como Dios manda, y que además, yo creo que el tema de la Carolina pasa también por las condiciones ciudad, más que por el mismo estadio. Yo creo que el estadio sí puede verse, puede, puede, puede funcionar, y parece que la grama está en buen estado, pero el tema pasa por la ciudad, más que por el estadio, por la ciudad. Yo celebro en todo caso, porque la gente en Varinas debe estar muy contenta con eso, y los felicito que van a tener a la Vinotinto y cerquita. Disfruten y traten de ir todos los que puedan, pero por supuesto. Armando, ¿qué opinas del sorteo de la Libertadores? César. No, bueno, este sorteo no, no hay mucho que decir. A mí me parece, a mí no, a mí lo que no me gusta de esta fase previa es que eliminen equipos entre, del mismo país. Deberían eliminarse, claro, ahí estás, eso tiene una cosa buena y una cosa, una cosa buena y no tan buena según mi punto de vista. Una buena es que, vamos, vas a asegurar que pase uno a la siguiente fase del país, pero la cosa mala es que, no sé, tanto nadar, tanto llegar para enfrentarte a un equipo de tu propio patio. No sé, no, es que estos torneos donde meten tantos equipos, al final, yo no sé si, si realmente promueven el espectáculo o simplemente promueven más partidos para generar más dinero y que, bueno, los equipos puedan surtirse de más dinero. ¿Qué más tenemos por acá? Lo llegaron para romper piernas, dice Freddy Mora. Ya va, que este chat se movió. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? A Peckerman, dice José Martín. Los Torregrosa y Marqués dudo que no le atiendan una llamada o que Guabinen, si éste los convoca. Bueno, no sé, no sé la verdad, pero si Guabinen, olvídate. Armando, ¿te parece a Grú el de los milios? ¿Sabes que tengo un pana que sea igualito, yo estudio? Igualito, chamo, es, yo creo que el dibujo del del Grú lo hicieron a partir del pana. José Martín, a Peckerman los Torregrosa, no, ya lo leí, Michel Montoya, Armando, olvidado de lo que pasó con el vigilante, casi lo mata. Ah, bueno, sí, pero ya eso, ya eso pasó. Roque Juan, mis delanteros serían Salo, Josef, Erick, Miku y Alejandro Marqués. José Pérez Arellano, ¿volvería Soteldo a la selección? Supongo que sí, dependerá de él. Él hizo capitán. Peckerman, le gusta un enganche, pero ¿cuál sería el venezolano? Podría ser ese rol. Para mí, Peñaranda o el mismo Soteldo. El video, como el representante no manda arreglar eso, dice Dittiqui, se ríe. Armando, ¿qué es eso? Que Venezuela jugará la National League. Sí, Edward, aquí en el canal, te dejo un programa en el día viernes, porque van a jugar la Conmebol, la National League, supuestamente a partir del año dos mil veinticuatro. Esa es una de las noticias bombas de la semana pasada. Johnny Armedina, hola, buenas noches, profesor Armando, es el recochero de las canchas. Deben arreglarse todas del país. Una pregunta, profe, el veinticuatro a las nueve de la noche, ¿vas a servir el programa hablando del suscriptor? No. Lamentablemente, el viernes no hay habla el suscriptor. Obviamente, tanto ustedes como yo, vamos a estar reunidos en familia, y no podemos estar conectándonos al canal. Vamos a ver si yo hago un programa a las nueve de la noche, se van a conectar el día, el día de Navidad y el treinta y uno. ¿A qué no? ¿A qué no? De repente, lo que podemos hacer, por ahí salteado en algún momento, conectarnos en Instagram, conectarnos en Twitter Space, qué sé yo, algo por ahí, pero no, 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 no habrá live, y gracias por recordarme de avisarlo, no habrá live, lógicamente, el viernes. Quizás, quizás, entonces hagamos el live de la conversa futbolera en vez del viernes, el día jueves, para que no nos quedemos sin la conversa futbolera versión habla el suscriptor, este, en esta, en esta semana, porque la conversa habla el suscriptor tiene que salir, y más cuando hay tanta información que se está generando. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo así que el chita vuelve al Zamora? Daniel Quintero acaba de tocar un tema que era de los que teníamos en agenda, y es bueno tocarlo, pero antes tenemos que leer a Héctor Angulo. Héctor, que siempre estás mandando colaboración en chale destacado, agradecido por eso de Estados Unidos. Héctor nos dice, ok, tengo que decirlo, pero pana, ¿sabías que minuto de like es un segmento en el programa de Petro? No sé cómo nadie te ha dicho para que no haya malentendidos. Héctor, gracias por decirlo, porque sí, me di cuenta el cuando fue que hizo live, el domingo, que me conecté un ratico al live de él, y escuché eso, y dije, entonces, no se traigan eso para acá, qué bueno que lo recuerdas, Héctor. Pónganle otro nombre, no sé, pónganle otro nombre, porque la gente va a decir que nos copiamos, y qué problema que nos copiamos Petro y yo, que nos tenemos tanta rabia. No, no se preocupen, pero tienes razón, Héctor, vamos a ponerle otro nombre porque puede surgir malos entendidos, claro. Con Petro no, no pasa nada, pero con con la gente sí, que la gente, bueno, pero se están copiando y tal. Pónganle otro nombre, pónganle, no sé, vamos a ponerle, no sé, como yo no pienso en los likes, no sé, vamos a ponerle, no sé, minuto de minuto de la manito, o los sesenta segundos de la manito, o ya la caimana a la manito, pégale a la manito, eso, vamos a, eso lo pégale a la manito arriba, pígale a la manito y dale, no sé, algo así podemos hacer, pero bien ahí Héctor, por por tocar ese punto. Bueno, vamos a ver lo de Daniel Quintero que nos dice lo del chita vuelve a Zamora. Señores, hay una bomba que se generó hoy para aquellos que a lo mejor no están enterados todavía, la verdad que yo no he movido Instagram y Twitter hoy mucho, pero la bombita de hoy en en Barinas es que Noel San Vicente vuelve a Zamora. Sí, pero qué pasó hoy Martín Carrillo como la guayabera por fuera, como hay un, como es que el juego, la frase venezolana muy típica, el que se va, el que se va, el que se va, el que se va, el que se va de Sevilla pierde su silla, bueno, más o menos así. Martín Carrillo conversó, cerró acuerdos con Zamora, se fue de vacaciones, se fue de viajes, no sé si de vacaciones, pero se fue de viaje, Noel San Vicente quedó libre y Zamora levantó el teléfono y dijo, aló Noel, ¿te quieres venir para acá hermano? Y Noel, dale, véngase pues. Y si, Noel San Vicente va a ser el nuevo técnico del Zamora y Daniel Carrillo quedó por fuera, pero Daniel Carrillo parece que va a firmar con Academia Puerto Cabello, equipo con el cual ya ha estado. Esas son las cosas que pasan, a él le pasó al revés cuando tomó la sub-20, cuando tomó la sub-20, el técnico era José Hernández, y el pupilo de José Hernández, bueno, lo llamaron, epa, ¿quieres el cargo de la sub-20? Bueno, sí, yo mismo soy, ah, bueno, esas cosas pasan, pasan en cualquier empresa, pasan en el fútbol, pasan en las plantillas de jugadores, esas cosas pasan, lo dejaron por fuera y Zamora va a tener a Noel San Vicente ahora como nuevo técnico, recordando muy buenos, muy buenos tiempos del Zamora con Noel San Vicente, si no pregúntenle a Jefferson Sotelo y compañía. Noel San Vicente, que es un tipo que sabemos cómo trabaja a los equipos, no sólo desde la plantilla del equipo mayor, sino de todo, de todo el conjunto que tiene que ver con el ecosistema de un equipo y me refiero con ecosistema a los, a las divisiones inferiores. Por cierto, tengo que decirlo, señores. ¿Quieres ganarte 10 dólares gratis sin hacer nada? Nada más con ver este programa puedes recibir 10 dólares. Lo único que tienes que hacer es muy simple, meterte aquí, aquí mejor dicho, en juegaenlinea.com, te registras con tu correo, te logueas, te vas al chat y vas a pedir así mismo en el chat, por favor, reclamo mis 10 dólares, código naranjazos, y ellos te van a dar 10 dólares de free bet, sí, te van a dar 10 dólares para que juegues en línea con ellos y pruebes la plataforma, y mientras juegas y pruebas tus 10 dólares, puedes ver el partido del que estás jugando, puedes ver partidos de la Champions, puedes ver partidos de Europa, puedes ver partidos de España, en streaming, sí, así de sencillo, ¿qué más quieres? Juegaenlinea.com y disfruta el placer de jugar, el placer de jugar ganando en juegaenlinea.com y ya lo sabes, disfruta y juega con responsabilidad porque el juego no es un juego, el juego es algo serio. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat destacado. Gilbert Alayón nos mandó un chat destacado, pero lo retiró, es Gilbert, no retiren los mensajes que te iba a leer. Gracias de todas maneras por colaborar con el canal, Gilbert. Ajá, Armando, pensando, ¿qué va a decir? Dice Michelle Montoya. No, pensando, no. Esto que acabo de hacer, lo voy a decir en el taller que estoy montando para todos aquellos que quieren montar y crear un podcast, sea de video, sea de audio, sea de ambos, un taller que estoy montando y que pronto lo voy a presentar para abrir unas inscripciones a un grupo reducido y hacer un primer taller para todos aquellos, con una cantidad grande de tips y de y de sugerencias y de algunos truquillos que uno tiene para vivir en estas plataformas. Así que pendientes porque sin prisa pero sin pausa lo estoy construyendo para, ya será, para sacarlo el año que viene. Van a ser a lo mejor dos, dos días, dos sesiones o tres máximos, pero sesiones cortas porque no quiero que sea una cosa fastidiosa. José Alberto Luna, Armando, ¿crees que el estadio de la Carolina de Varinas llegó como Peseiro Lavinotinto, que todos creían que eran otros y aparecieron como paracaídas? Bueno, sí, lo de Varinas fue sorpresivo, eso no estaba en lo, eso no estaba en el guión, fue sorpresivo. Edgar David Fomayor dice, dale, 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 like. Armando, intento meterme en la página Juega en Línea desde Colombia y no me deja, ¿solo es para algunos países o para todos? Oye, Manuel R7, te sugiero que les escribas en Twitter, arroba Juega en Línea y les preguntes, porque la verdad que yo sepa, esto es para todo el continente, el único país al que no, creo que donde no funciona todavía es en Estados Unidos, pero creo que todo el continente puedes entrar. Me extraña, me extraña. Consulta ahí, mándales un tuit, ellos seguro te responden rápido. Epale, don Naranjo, saludos de Filipinas, del mundo. Tal cual, José Lorenzo, bienvenido. Eh, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuándo viene Peckerman al país, Armando? Bueno, Gilbert, eso es una de las cosas que yo me preguntaba hoy, en el programa que grabé es temprano. Eh, yo supongo que los primeros días de enero, porque hay mucho, hay mucho que trabajar. Facturas de casa, ponle la hora de armando like. Ah, bueno, también. ¿Cuándo viene Peckerman? Ya lo leí. El que se va de Villa, pierde su silla. Desde Ecuador, saludo Luz Gutiérrez, Armando, y usted bendiga, Armando, gracias, Luz, Michel Montoya, minuto de naranja en un palo. Qué chinazo. Armando, ¿qué opina del sorteo de libertadores? Ya lo leí, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dale like a la manito, así se llamará este segmento para que no tengas malos entendidos con lo del programa de Petro. Darío Espíritu Santo, pero Zamora no va a segunda. Zamora no va a segunda, ¿y por qué va a segunda? Armando, dicen Greta, ¿no será que Peckerman tiene un pequeño conocimiento sobre lo que se venía para 2024 sobre la Nation League? ¿Se movió rápido a buscar una selección interesante que hoy venezuela? No, no tiene nada que ver. Nero Acosta, ¿en la Nation League los equipos europeos vendrían a jugar a Sudamérica? No, 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 no. La Nation League está planteado, por lo menos por ahora, la idea es que se juegue siempre en Europa. Eso es lo no tan atractivo del tema. Polar Ice, dice Polar, dice buenas noches, Polar lo dirá, convoque a Miku y quien lo menosprece, socio de Yibova. Armando, no es el campeón de Venezuela, dice Sebastián Ramírez, Luis Ricohri, ¿por qué? Llegó el tiempo de pulgar arriba, llegó el tiempo de pulgar arriba. José Félix, saludo si el juego con Bolivia fuera mañana, ¿a quién colocamos de nueve? ¿Qué opina? Salomón Rondón. Ese es el nueve. Dale, dale, Lamerito, así para que no tengan malos entendidos, dice Rubí. Andri Fuentes, hace falta un equipo en los Valles del Tui. ¿Cómo hay talento que se pierde? Saludos de Chile. Con un comentario, Andri. Armando, ¿crees que Miku está para ser llamado a la selección? Jesús está haciendo los números, aunque está en donde está, pero está haciendo los números, por lo menos está marcando goles, lo que no hacen los demás nueve. Armando, el polideportivo de Danzuati, que yo sepa, está terminado, otra cosa es que no sea un peladero de chivo. No, babe, ese estadio no se terminó, no se terminó, y a nivel de acabados, terrible, ese estadio no se terminó, tampoco se terminó, al cien por ciento, no. Alexis Carden, el Zamora, por ejemplo, ni siquiera el estacionamiento, lo hicieron bien. El Zamora era uno de los incluidos en los equipos que no le iban a dar la licencia de clubes por la denuncia de incumplimiento de pago. Vamos a esperar, Alexis, vamos a esperar, yo no creo que el Zamora lo dejen por fuera. Armando, ¿para cuándo el torneo de FIFA? Lo tenemos pendiente, Alan. ¿Qué más tenemos por acá? Armando, ¿los diez dólares no se pueden retirar en efectivo? No, Michelle. O sea, a menos que tengas un CD-ROM, le das al botón, y a ver si te salen el disco, te salen los billetes ahí, no sé, como si fuera un cajero. No, Michelle, no es contigo. No, no se pueden retirar en efectivo porque ellos no tienen. Eso es digital, todo es digital. Ahora, si tú ganas con eso, lo que ganes, lo puedes trasladar, por supuesto, y lo puedes retirar a cualquier cuenta que tú quieras. La cosa es que esos diez dólares que te regalen son para que lo utilices ahí, dentro de la plataforma. Pero mira la ventaja, Michelle, esos diez dólares los puedes convertir en más, si lo sabes usar y si lo sabes invertir. Y si lo conviertes en más, eso sí, pero por supuesto los puedes retirar. Los sacas a la plataforma que tú quieres. Hay ahí una cantidad de opciones para que los saques. Cristian Pérez, por fin llego a un en vivo. Bienvenido, Cristian. Armando, pero Zamora no se va a hacer una edición. Por ahora, ¿no? ¿Qué más tenemos? Eh, epa, le donarán, o dice José Lorenzo, saludos de Filipinas. No, ya lo leí. ¿Qué más tenemos por acá? José Félix, saludos. Si el juego con Bolivia fuera mañana, eh, ya lo leí, ya lo contesté. Armando, ¿qué opina de los equipos que le tocaron a Monagas y a Lara? Bueno, accesibles, lo que tienen es que competir. Vamos a ver, Monagas tiene equipo para competir, Deportivo Lara no sé tanto, porque se cayó ahí, pero vamos a ver cómo se refuerzan ahora en en vacaciones. Los periodistas de Perú, dice Luis Recovery, dicen, le dicen a Adrián Martínez, el asesino. Ah, ja, 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 eso no lo había escuchado. José, Félix, eh, ya lo leí, bueno, porque me sale mil veces. Cruz David, saludos, Cruz David. Don Armando, ¿será que ya le están imponiendo cosas a Pekerman? Puf, está difícil, a Pekerman no le van a imponer cosas, olvídate de eso. Cuando escogieron el estadio de la Carolina, pareciera que pensaron más en política que en lo mejor para la selección. Yo no sé si pensaron en política o no. Lógicamente, las decisiones, obviamente, a veces, parecen muy políticas las que se toman. En este caso, la gente está mezclando las elecciones y, no voy a entrar en esos temas, pero tengo que decirlo, las elecciones no son como el 7 del 9 de enero y el partido del 27, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me explico. Entonces, bueno, sí, a lo mejor, políticamente, sí, jalará más el estado de Varinas que otros, pero no sé, la verdad que no sé cuál es la razón. Yo espero, yo supongo que es una razón técnica, pero hasta este momento la desconozco. De todas maneras, estoy investigando. Armando, ¿qué opinan de los equipos que le tocaron? Ya lo he leído, denle la manito. No repitan los mensajes porque la verdad que cuesta más leer. Desde Varinas activado, dice Ronald Patiño. A Ronald lo que opinan de los equipos que le tocaron, ya leí. ¿Ves? ¿Ves que repiten? ¿Ves que repiten y me hacen leer de nuevo? Por eso es que hay que banear de vez en cuando. Hay que suspender y sacar tarjeta amarilla y toda la cosa. Luis Portillo dice, a Salomón siempre y cuando quiera venir. Ah, Beto sabe si no quiere venir. Bueno, yo les quiero plantear esto para como recta final del programa. Y les tengo una pregunta que es el último tema que no hemos tocado hoy, que tiene que ver lo siguiente. José Pekerman. ¿Nuevos nombres o los mismos? En este momento, a partir de este momento, como esto es la conversa futbolera, ahorita voy a leer el chat destacado que llegó ahí, este como este es el momento de la, esto es la conversa futbolera, yo quiero leer a ustedes comentando los nombres de los jugadores. Traten de escoger dos máximo cada uno para que otros escojan otros nombres. Pongan cada uno, uno o dos nombres máximo de los jugadores que ustedes consideran que debería traer Pekerman como nuevos o si ustedes creen que más bien se debería repetir o basar en la convocatoria que se hizo en el año que pasó, en este año. Esta convocatoria tomen en cuenta que hubo muchos valores que ya se integraron con esto de los 18 no disponibles, las 18 bajas en Copa América, por ejemplo, con las 9 y 7 bajas que han habido en casi todos los partidos, entonces siempre se han traído jugadores. Entonces, yo les quiero proponer a ustedes qué jugadores piensan ustedes que debería sumar Pekerman que no haya sumado o qué jugadores simplemente para ustedes son son importantes que tienen que llamar aunque hayan estado. ¿Cuáles son los nombres para ustedes? Pero pongan uno o dos y así vamos haciendo una lista más general de todos los que vayan ustedes agregando. Vamos a leer el chat destacado que llegó por aquí mientras ustedes empiezan a escribir y es el chat destacado de Gilbert a la John. Vamos a ver Gilbert, ¿qué nos dices? Y nos pasamos a modo chat. Chita doble Moral se acepta, siempre habla de ética. Qué fuerte Gilbert, pero ¿por qué dice lo de la ética? Por retumbarle el cerrucharle el puesto a Martín Carrillo. Si lo dices por eso, no lo sé la verdad. No lo sé la verdad porque vamos a ponerlo en este sentido. Yo sé que es raro y es como un bombazo, pero fíjense. Hasta que un técnico no lo tiene firmado, o un jugador, o X, no puede decir que es un hecho. El caso Pekerman, que aquí lo decíamos y lo mantuvimos desde septiembre y toda la premisa, la cosa, ok. No podíamos terminar de dar un hecho hasta que firmara. Asegurábamos que sí, era el elegido, pero hasta que no firme puede pasar cualquier cosa. Caso Sampaoli con Peseiro. Estaba hablado, estaba acordado. Entonces, ustedes dicen que Peseiro fue poco ético. No, es que al final el que decide es el que lo firma. ¿Qué va a hacer Chita si lo llaman? Que sí. ¿Qué va a decir? No, ustedes ya cuadraron con Martín Carrillo. Y entonces el jefe, el futuro jefe o el empleador o el que le está ofreciendo la oferta te va a decir, mira, sí, nosotros hablamos con él, pero te preferimos a ti una vez que estás libre. Entonces, ¿dónde está el tema ético ahí? Si es que te refieres a eso. Otro ejemplo, a ti te llaman de un trabajo y te entrevistan. Tú no sabes a cuántas personas están entrevistando. La diferencia es que en este momento sí se sabía lo que había un acuerdo, pero muchas veces puede ser que tengan muy cercano a una persona decidida y cuando te entrevistan a ti, tú la rompes y te llaman y te llaman a ti. Ah, bueno, que tú no supiste que había otro, pero tienes que saber que estás compitiendo con otro y alguien estás tumbando para entrar tú. Entonces es un tema de libre competencia, de libre mercado. Yo no creo que que sea una falta de ética porque no estaba firmado. Ahora, distinto fuese, distinto fuese, si sabiendo Chita que Zamora tiene a Martín Carrillo, Chita levantó el teléfono o levantará el teléfono y llama, epa, Zamora, mira, yo sé que tienen a Martín, pero, epa, papá, yo estoy aquí libre. Ahí sí es distinto, ¿entiendes? Esa sí es una jugada distinta, que es la jugada distinta que yo veo en el caso de la sub-20, por ejemplo. Cuando Martín Carrillo lo llaman, José Hernández, que es uno de sus mentores, estaba ocupando el cargo y él debió haber, mira, pero ya va, espérate, y José, y cómo hacemos la cosa y tal, pero bueno, lo agarró. Ético, bueno, es discutible, pero la oportunidad, si no era él, era va a ser otro. Entonces, al final, al final, al final, al final, la ética es dependiendo de cómo tú te manejes, y es lo que yo te digo. Si Chita fue el que levantó el teléfono y dijo, epa, Zamora, estoy disponible, que vas a hacer tú con Carrillo ahí, llámame a mí. Ah, bueno, pero eso que sepamos no es así, que sepamos. Pero bueno, Gilbert, si tú lo sabes, cuéntanos, y aquí lo comunicamos, porque aquí no somos amigos de ninguno. Aquí decimos las cosas que hay que decir. ¿Cuáles son tus expectativas con Peckerman, amigo naranjo? José Luis, yo tengo unas expectativas bastante comedidas, en el sentido siguiente. Sí me entusiasma el hecho de que el cuerpo técnico de José Peckerman es lo mejor que ha podido haber caído en la historia de la vino tinto. Como cuerpo técnico, déjeme ver la instalación, todo está bien. Me funcionó. Pero yo no me atrevo a aspirar, a esperar resultados, le vamos a ganar a Bolivia, lo vamos a golear. Yo creo que hay que ir paso a paso, partido a partido, porque lo que sí les digo, de las expectativas surgen las grandes decepciones, y nosotros no podemos agarrar, tomar, o sea, las expectativas son, son lógicas tenerlas en este momento, cuando tenemos un cuerpo técnico de esa naturaleza, y cuando pareciera que, de aquí a un mes, pudieran estar todos los jugadores disponibles convocables, entonces, o los convocables estuvieran disponibles. Las expectativas yo creo que son comedidas. Yo creo que podemos estar al frente de un proceso muy interesante, pero todo dependerá de varios factores. Primero, que los jugadores estén disponibles. Segundo, que Peckerman entienda y se meta de cabeza y asimile bien lo que tiene en la mano, que yo creo que ahí con eso podemos confiar bastante. Que la federación cumpla con lo que pide y exige José Peckerman para trabajar, y que todos podamos tener la paciencia esperando por sus empleadores, en que si los resultados en los primeros cuatro partidos no llegan, no podemos estar pidiendo cabeza de técnico. Porque los procesos de una selección, los procesos de un equipo, no se construyen de la noche a la mañana. ¿Que podemos esperar ver diferencias? Bueno, sí, en los futbolísticos seguro, pero en los resultados no podemos ser resultadistas y tenemos que esperar. Eso es lo que más o menos yo manejo en este momento. De todas maneras, vamos a ahondar más en eso cuando estemos en enero, hablando más de la previa de ese partido. Armando, ¿por qué la conversa dura una hora y no dos horas? Dice Michelle Montoya. Bueno, Michelle, porque una de las razones sería de que el programa grabado no lo vería nadie. Y ya una hora es bastante pesado. Y dos horas creo que es un poquito largo, creo que un poquito largo. Saludos, Equito, dice Wilfredo. De todas maneras, ese tema es una de las cosas que también voy a ahondar en ese taller que estoy montando. Siempre recordar a la Vinotito cuando vino al Monumental 5 a 0 contra Bolivia. Recordar es vivir, César Hernández. Daniel Moret, Salo no tiene nivel. Bueno, es tu opinión. Dani Pérez, dice Juan Pablo. Angreta, Armando, tira una encuesta. Sí, bueno, ya no la voy a tirar, ya es muy tarde. Saludos de Yaracuy, dice Junior. Jorvis, buenas noches, Armando, tus programas son lo máximo, amigo, Naranjalso. Soy Jorvis del Vigía, Estado Mérida. Gracias, Jorvis. Michel Montoya, Farinha y Graterol en la portería. Tiene que ser uno de los dos, no los dos. Estoy chistoso, ¿verdad, Michel? Y justamente contigo. Farinha y Graterol, ¿y dónde deja Romo? Romo también tiene que estar ahí. Mago, Mago, vale, qué lástima lo de Mago, José. Lorianis, Armando, ¿qué se ha dicho el estadio nuevo para Caracas? Saludos de Colombia. Lorianis, bueno, lo que se dijo hace tres meses que se iba a empezar la construcción de nuevo, pero no sé qué ha pasado con eso. Entiendo que está parado. Edgardo Antonio, ¿qué tal la llegada de Chita Zamora? Ya lo conversamos, interesante, va Zamora a competir de una. Caricari Noriega, dice Polarais. Armando, ¿tú estás en Venezuela? No, José Alberto, no estoy. Jesús Cabezas, Armando, el cuerpo técnico de Pekerman tiene un scouting para ojear nuevos talentos. La Federación Venezolana de Fútbol tiene un departamento de scouting y me imagino que está trabajando en conjunto con el cuerpo técnico. Eso lo anunció la federación hace un par de meses. Alexis Díaz, mi pan, Armando, excelente programa, gracias, Alexis. Buena alternativa de información en el ámbito deportivo para los que estamos fuera del país. Desde Ecuador apoyándote. Felicidades, pana. Caramba, Alexis. Muchísimas gracias. Me preguntó otra vez si estoy en Venezuela. No estoy en Venezuela. El hizo Capitán Sauner y Alejandro Márquez. Chancho Len, Armando, ¿darás técnica vocal en tu toker? Sí, voy a dar algunos tips que tienen que ver con con el tema de cómo se debe hablar frente al micrófono. Fíjense, yo soy locutor, yo soy profesor de radio en la Universidad Católica Andrés Bello. Lamentablemente, bueno, al irme no seguí, pero voy a voy a imbricar un poco algunas técnicas, algunas cosas de esa clase de la catedra de radio con temas relativos a las nuevas tecnologías, al streaming y al hecho de hacer podcast en audio y en video y algunos temas técnicos que son importantes saber como para que tengas el insumo necesario para arrancar. Pero de nada sirve el tema técnico si no tienes otros temas que tienen que ver con la locución, con la forma de decir las cosas, con cómo se hacen las cosas y cómo se construye un podcast desde adentro hacia arriba. Armando, dice Héctor Antonio, ¿por qué no se toma en cuenta Metropolitano de caudar ese estadio de nivel europeo? Creo que no está en condiciones todavía de recibir a la Vinotinto. Estamos ya en tiempo de descuento. Micu Selección, dice José Artureta, Venezuela en la National League, dice Jesús Bravo, que trae David Ordenetti y Stalin Rivas, ¿qué jugadoras eran? Sí, Alexis Díaz, pero por favor, tremendos jugadores. Micu Fedor y Dani Pérez en sintonía, salud de Barcelona, dice Fran de Sena, José Huscabeza, ¿ese curso va a tener algún valor? ¿Por dónde vas a hacerlo? Sí, Jesús, y eso es una de las cosas que estoy estudiando, dependiendo del tiempo, la cantidad de gente que lo abra, va a tener un valor, pero va a tener un valor con la idea que sea solidario para que tenga acceso y que el valor no sea un filtro, que el filtro sea lo que voy a pedir en materia de lo que se necesita para 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 entrar y pero después le voy a dar los detalles, pero el filtro no quiero que sea el dinero, lógicamente hay que cobrarlo porque hay un costo del tiempo de lo que se está trabajando y eso tiene un valor, pero la idea es que podamos juntar un grupo. Tengo esperanzas con este Vinotinto, dice Cramarenco, no importa quién llame, sino quién le duele a la camiseta. Ok, vamos a ver los nombres para irnos. José Félix, que venga Macún y Yohandri Orozco, Yohandri Orozco, Juan Carlos Ortiz y Ronaldo Chacón, Gerson Ronaldo Chacón, dice Ferenquer, Nico y Soteldo, dice Junior, Manuel, espero Soteldo, Peñaranda y Otero de nuevo, Jesús Cabeza, bueno, bonito y barato, me interesa, Venezuela versus Luxemburgo, Macedonia, Azerbaiyán, San Marino, dice Miguel Sánchez. ¿Qué más otros nombres? Soteldo, Machís, Ronquín, Rincón, Bello, Moreno, eh, Miku Fedor y Dani Pérez, que venga Macún y Yohandri Orozco, Gaby Oranjez de Stalin Ríos, yo lo leí, Fariñez, Graterol, Romo, Carmona y Navarro, Peñaranda y Soteldo, pero pongan Superbigote de nueve para Vinotinto, ¿quién Superbigote? Eh, ah, ya entendí, Sauner y Alejandro Marqués, Fariñez, Graterol, Romo, eh, ¿qué más? ¿Qué otros nombres? Murillo Miku, mira, nombré mucho a Miku aquí, eh, Sosa y Sauner, voy a hacer un programa de Miku, voy a hacer un programa sobre Miku, no me gusta ofrecer programas que después no cumplo, pero voy a hacer un programa de Miku, voy a hacer un programa sobre Miku, creo que Miku se merece un programa en este canal, hace rato, sí, Dani Pérez y Cristian Macomb, Chancelo y Tomás Rincón, eh, ¿será que Peckerman hará cuenta de la actividad de Fariñez? Fariñez hubo ayer, Andrés, y tuvo dos buenas paradas, y mantuvo el arco, el Lens, creo que dos a cero, o uno a cero, en la Copa de Francia, así que, Fariñez titular en la Copa de Francia, que venga Macu, Yos Andrés, Fariñez Graterol, Santi, Dani Pérez, eh, Marqués Chacón, Macu y Mago, Luis del Pino Mago, Alexander González, Joshua Mejía, eh, buenos nombres están aquí, Paraguay Jiménez y Rubén Morán, eh, ¿qué más? Enrique Peña y Alejandro Marqués, Dani Pérez de Santis, nacionaliza, nacionaliza Micu, Micu es venezolano, Jordan Osorio, John Burillo, eh, ya hablaste del posible DT para Caracas, Jorman. Bueno, les voy a decir algo, ya sé quién es el DT para el Caracas. Mañana. Tengo que confirmar unas cositas, tengo que confirmar unas cositas, a menos de que me, déjenme ver, uh, no puede ser que no tenga acá, no tengo el, dejé el teléfono. Ah, no, aquí lo tengo. Ya estamos en tiempo de descuento, déjenme ver si se puede decir, vamos a ver si podemos decir algo aquí sobre eso. No va a dar tiempo para que me respondan. Un segundito. Hay que confirmar varias cositas, vamos a ver, le doy dos minutos. Si llega la información, plomo. Si no llega, no llega. Ese curso, ya lo leí, vamos a ver. Últimos mensajes. Héctor Antonio, un saludo a Armando, puede hacer un video hablando de Mendozita para los jóvenes que no lo vimos jugar. Sería interesante ahora en vacaciones, Héctor. Pero, epa, pero sigue spam, Héctor. Bájale. Eh, no hagan spam, por favor. Un solo mensaje a la vez. Eh, ajá, Rafael. Buenas noches, Armando. Llega tarde tu programa. ¿Qué dijiste con respecto a Miku? Bueno, estuvimos hablando sobre Miku hoy, Héctor, pero estoy pensando, estoy pensando en hacer un programa sobre, 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 sobre sobre Miku. La vuelta de Jeffrey Karen Suárez, ese pan está rompiendo en la cesta de Moldavia. Me gusta el humor, me gusta el humor, muy bien ahí. Voy a hacer un post en Instagram. Armando, el programa homenaje a Juan Arango, Luis Portillo. Yo tengo un programa sobre Juan Arango donde pido el merecido homenaje a Juan Arango, que no se le ha dado la despedida que merece el avionotinto. Está ahí, es un programa de los antiguos de este, de este canal. Eh, ese programa tiene por lo menos año y medio que lo hice. Búsquenlo ahí en el canal, los invito. Eh, ¿qué más tenemos? Sonia y Deina. Hazlo sobre el Paragüita González, dice Christopher. Rosales Añor, dice Michelle. Pan Armando, no me pelo tus programas, eso es bueno trabajar. Uno por cuenta de uno tienes tiempo para todo y disfruto de tu programa. Gracias, Jorvi. Sí, es que la verdad yo disfruto mucho hacer este canal. Para mí es un trabajo, es un trabajo más y lo tomo como un trabajo, porque también estas cosas, si tú no lo tomas, como es, no, no camina. Y eso es algo de las cosas que vamos a hablar en el taller. Eh, un saludo, Armando, puedes hacer un video hablando de Mendozita, ya lo leí, la mantía, dice Michelle. A ver, bueno, la información mañana, mañana información. Señores, estamos pasados de tiempo, gracias por conectarse, gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente de las conversas futboleras, gracias por estar, gracias muchísimas, gracias por sus likes, gracias, de verdad, muy agradecido, aunque lo repita y lo seguiré repitiendo, muy agradecido por el apoyo que le están dando a este canal. Este canal está creciendo, es gracias a ustedes, a que comparten estos contenidos, a que YouTube me dice que lo comparten en WhatsApp, y la verdad que agradezco mucho a aquellos que comparten los links de estos contenidos en WhatsApp, porque ayudan a que este canal siga creciendo y que llegue a más personas que pueden estar interesados también en el contenido que aquí publicamos. La invitación a juega en línea punto com, si juega en línea punto com y disfruta el placer de jugar, el placer de jugar ganando, juega en línea el patrocinante de la conversa futbolera, juega en línea el patrocinante oficial, y si tú usas el código naranjasos que está aquí abajo en la descripción, puedes obtener 10 dólares gratis para que pruebes la plataforma sin poner un bolívar, sin poner un dólar, sin poner un peso, para empezar, 10 dólares, ya, de una vez, así, juega en línea punto com, y además, disfruta del streaming que te tienen en línea en juega en línea, juega en línea punto com, patrocina la conversa futbolera, juega con responsabilidad, señores, gracias por conectarse, nos vemos en una próxima edición, nos vemos en mi Twitter, arroba naranjasos, nos vemos en Instagram, arroba naranjasos, nos vemos el jueves, sí, en la conversa futbolera, habla el suscriptor, a ver si lo hacemos el jueves, porque el viernes es 24 de diciembre, y si no, nos vemos en el live, que tengan una hermosa, feliz Navidad, todos con sus familias, con, si sea más grande o más chiquita, si emigraste y estás un poco solo, que tengas una feliz Navidad, si eres de los panas que trabajan en la calle, en los delivery, trabajan las 24 horas y vas a trabajar en 24, que tengas una feliz Navidad, hermano, de verdad, ustedes son grandes porque su trabajo le hace la vida más feliz a otros, y además, es un trabajo muy digno el que ustedes hacen, así que feliz Navidad para todos aquellos que no nos podamos ver el 23, o por si no hacemos el programa del 23, cuídense mucho, que la pasen bien, y aprovechen estos días para reencontrarse más con la familia que siempre hace falta, y a veces no nos damos cuenta del tiempo que pasa sin disfrutar de la familia, cuídense mucho, así sea, de manera virtual. Nos vemos en una próxima edición de la conversa futbolera aquí en Fútbol en Línea. Cuídense, nos vemos. Fútbol. 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 Fútbol.